No sabes cuántas noches yo me desvelé No sabes cuántas veces contigo soñé Todas las mañanas te necesité Hoy te compré unas rosas con olor a miel Son para deshojarlas toditas por tu piel Amarte es lo mejor que me pudo suceder Lo que tenga que hacer, prometo que lo haré Eres lo que soñé, no te quiero perder Lo que pidas tú mi vida, te haré La noche es que no estás, el silencio me mata Me falta tu risa, tus manos tibias Tus caricias que le dan el sentido a mi vida Me hace falta, mucha falta Pegar en tu piel, besar tu aventura Tu censura necesito Tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo Me he vuelto dependiente de tu olor mujer Me he vuelto de repente esclavo de tu piel De este amor tan grande yo no escaparé Viajando con mis labios todo atravesa La geografía perfecta que tiene tu piel No hay fronteras que limiten mi querer Yo todo te besé Con tu sabor a miel Tu beso de mujer Los quiero más que ayer Márcame tus labios rojos Otra vez La noche es que no estás, el silencio me mata Me falta tu risa, tus manos tibias Tus caricias que le dan el sentido a mi vida Me hace falta, mucha falta Pegar en tu piel, besar tu aventura Tu censura necesito Tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La noche es que no estás, el silencio me mata Me falta tu risa, tus manos tibias Tus caricias que le dan el sentido a mi vida Me hace falta, mucha falta Pegar en tu piel, besar tu aventura Tu censura Necesito Tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.